y bien señoras señores bienvenidos a esta segunda masterclass donde haremos ya un proyecto descentralizado un proyecto que parte desde la creación de un token pero en este caso yo les haré ahorrar mucho dinero porque ya no lo haremos con la herramienta coin to lab como les indiqué en un vídeo anterior sino que lo haremos con la plataforma remix.etherium.org y con este método que les voy a explicar se ahorrarán mucho pero mucho dinero al crear un token en la Binance Smart Chain así que mi recomendación es que si no tienen tiempo mírense este vídeo en la noche suscribanse y activen las notificaciones ya que ahí les pueden llegar recordatorios porque veo que existen muchas preguntas donde ya las he resuelto en mi canal incluso si van a la parte de los shorts con los que tienen esta tijera de recorte son vídeos de un minuto donde explico temas muy puntuales para los que quieren ver tutoriales al grano tutoriales en concreto pero sin más tomen asiento y esta clase de seguro va a ser muy pero muy ilustrativa y recuerden que también tienen nuestro curso de cripto inversores para principiantes donde pueden a un precio regalado fortalecer sus fundamentos en el tema de criptomonedas porque no sólo es de comprar y vender existe un mundo entero que falta mucho por descubrir y en esta clase veremos ya un proyecto real un proyecto descentralizado así que sin más vamos a empezar y bueno como ya les dije en la clase anterior yo les enseñé a crear un token con el coin to lab y si recuerdan nos cobró como cerca de 0,7 bnb en ese entonces el bnb estaba como a 300 dólares 0,7 era cerca de 200 dólares ahora ya no usaremos el coin to lab sino usaremos remix punto ethereum punto org y este token nos saldrá no más de 3 dólares incluso menos de 3 dólares ya vamos a ver cuánto nos sale pero para empezar si quiero que entiendan bien esta parte cómo se crea el precio de una criptomoneda de un token que es algo totalmente similar entonces para ello si ustedes quieren saber cómo se crea el precio primero debemos saber la capitalización algo parecido al pool de inversión que tiene esa criptomoneda entonces supongamos con el ejemplo del bitcoin que actualmente está en 46 mil dólares que sigue subiendo y tiene una capitalización de mercado de 872 mil millones de dólares si yo copio esta capitalización de mercado y la divido para el número de monedas que hay en este caso 21 millones de monedas vamos a tener un precio de 41 mil 560 dólares por moneda algo muy parecido al precio que nos mencionan aquí en el coin market cap punto com sin embargo como les digo aquí influyen un poco de factores extras como es la oferta la demanda compradores vendedores que en fin este método es el más básico para poder entender el precio de un token o de una criptomoneda recuerden que toquen son proyectos nuevos que no tienen su propia blockchain y por eso usan la bloque en este caso de ethereum o de vainas de bnb o la tal llamada vainas smart chain la bcc scan pero bueno ya sabiendo eso qué es lo que vamos a hacer nosotros vamos a crear un token con remix ahora nos vamos a remix punto ethereum punto org y lo que haremos simplemente esto lo dejamos tal cual nos vamos aquí a este botón donde dice crear nuevo fichero le damos clic y vamos a ponerle de nombre cualquier nombre le podrían poner pero yo le voy a poner token punto sol sol le doy enter y se me crea este fichero en blanco ahora nosotros cuando yo les indique el tutorial anterior aprendimos a crear el bettoken el token de banco estudiantil un proyecto real que por cierto si quieren que les regale algunos tokens síganme en instagram profesor punto ese escriban un mensaje y yo les regalaré en su billetera de metamask pero siempre y cuando la tengan configurada con la vainas smart chain que en mi misma cuenta de instagram tengo un vídeo de un minuto cómo pueden configurar la vainas smart chain ahora bien lo que haremos es copiar este contrato este token nos vamos a la blockchain donde se creó la veces scan pegamos este token lo buscamos este contrato y aquí tenemos banco estudiantil bett me voy aquí a la parte de contract de contrato y aquí tenemos el código del contrato simplemente cuando ustedes quieran replicar un token lo que hacen es copiarse el código de otro token que ha sido creado en este caso se creó con el coin to lab y esto ya me da la seguridad de no haber cometido errores en la programación de este token me invertí 0.7 bnb es para crearlo de forma correcta con esta aplicación y con eso yo ya tengo el código bien estructurado simplemente como les dije me lo copio vuelvo a remix punto de ter y un punto rg simplemente aquí vuelvo y lo pego control v y en mac no les explico porque los demás que ya saben todo ahora si nos vamos al inicio vemos que aquí está con la versión 8.0 ustedes podrían replicar tal cual los pasos como yo lo estoy creando y con eso ya crearían su nuevo token con una configuración bien estructurada tal cual como lo hace esta herramienta del coin tool app entonces lo segundo es irnos en el espacio de trabajo que esté en default por defecto nos vamos aquí a la segunda opción del compilador solidity y seleccionamos la versión en el compiler la misma versión 0.8.0 solid compiler default y le damos en compil token sol si todo salió correcto les debería salir este check verde entonces con eso procedemos a la siguiente opción del deploy o el despliegue de este token le doy clic aquí en este botón y en el entorno de trabajo ustedes tienen que tener aquí inject web 3 pero antes de eso ustedes tienen que configurar su meta más en la red de vainas en esta cuenta no tengo saldo voy a la cuenta 1 que yo tengo saldo y previamente ya tienen que tener por lo menos unos 10 dólares en bnb y para agregar liquidez ya es lo que ustedes deseen agregarle de liquidez en mi caso tengo casi un bnb ya que estamos seguros que estamos en la red de la vainas smart chain y con saldo en bnb obviamente porque estamos creando un token en la veces scan en la red de vainas entonces ahí si seleccionamos inyected web 3 esto lo dejamos por defecto como esté y nos vamos aquí a la parte de contrato en el coin token token punto sol este que acabamos de crear y para saber nosotros si estamos conectados a nuestra billetera de meta mask aquí podemos ver la dirección que se empieza 0 x b 75 y termina en 863 yo me voy aquí a mi meta mask y tiene que estar lo mismo 0 x b 75 y termina en 863 con eso nos aseguramos que ha sido conectada si ustedes les pidiera aquí una confirmación pues ustedes tendrían que aceptarla para que les aparezca esta conexión entonces una vez conectada la billetera compilado el código en este botón rojo de deploy vamos a ir a esta flecha para que nos salga una lista de opciones esta lista de opciones me pide el nombre el nombre del token que en mi caso por ejemplo voy a poner pachamama o madre tierra incluso le pudieran dejar más caracteres le pudieran dejar token ahí pero yo le voy a dejar tal cual que diga pachamama el símbolo qué sé yo pchm o pch esto ya les dejo a su completa disposición cuántos decimales ahí ya depende ustedes por lo general si quieren pueden poner 18 decimales y si este token se llega a apreciar mucho entonces se podrá dividir en más partes este token pero en mi caso yo voy a hacer la prueba poniéndole cuatro decimales después pueden tranquilamente ponerle 10 18 que por lo general siempre se pone eso y aquí lo que me pide es el balance inicial cuántas monedas queremos crear entonces yo voy a consultar la población del mundo que dice que es 7.8 billones de personas o 7 mil 800 millones de personas simplemente lo escribo 7 mil 800 1 2 3 1 2 3 millones de personas esta opción es la billetera donde voy a agregar estos tokens pch que simplemente yo voy aquí a mi cuenta de metamask me copio esta dirección y es aquí donde se van a agregar y esta última opción en cambio es los fees o sea las comisiones en el caso de que yo haga una propia wallet un propio metamask para ello yo voy a hacer una tercera cuenta crear cuenta y le voy a poner fees la creo y listo aquí es donde vamos a recibir todas las comisiones que hagamos con este token me copio esta cuenta y voy a pegarla aquí ya con esto estamos listos para crear el token si hasta aquí todo va bien están seguros de que este es el nombre este es el símbolo cuatro decimales 7 mil 800 millones de habitantes o de tokens en este caso procedemos a darle clic en transact para que se realice el despliegue clic me pide en la metamask y lo que me va a cobrar es 0.006258 bnb el bnb prácticamente está 400 dólares y si eso lo multiplico por estos 0.006258 entonces básicamente me costará crear este token 2 dólares con 50 centavos un precio prácticamente regalado en comparación a lo que nos cuesta en coin to lab el único pero que encontramos en remix es que si ustedes hacen algo mal aquí puede tener su token errores en cambio con esta plataforma esto ya corrigen todos esos errores y tiene la mejor codificación las mejores normas para crear el código de estos tokens así que si ustedes quieren total seguridad pues les recomiendo invertirse un cierto dinero en este coin to lab pero si ustedes están seguros de lo que hacen simplemente pueden seguir al pie de la letra este tutorial que es más que suficiente ahora lo que haré es confirmar la transacción confirmo y aquí sale transacción confirmada que ya la podemos ver en el bcc scan aquí me sale 3 cam porque este remix es de ethereum y piensa que estoy en el ether scan ahora lo que haremos es ir a la bcc scan y buscar aquí el nombre no por el símbolo sino por el nombre pachamama esperamos unos segundos y aquí aparece nuestro token de la pachamama de la madre tierra el que acabamos de crear con 7800 tokens que esto se refiere al total de supply y aquí nos muestra la capitalización del mercado del market cap que actualmente no tiene ni un solo dólar lo que haremos es simplemente este contrato copiarlo nos vamos a metamask lo voy a desplegar para su comodidad de expandir vista pero me voy a ir a mi cuenta principal a la cuenta 1 y lo que haré es agregar token pego el contrato le doy clic cuatro decimales siguiente pch pachamama agregar tokens y ahí están mis tokens de pachamama ahora bien esto no termina aquí porque recién acabamos de tokenizar este proyecto ahora nos falta agregarle liquidez y cómo podemos hacer eso simplemente ustedes aquí en el coin to lab también tienen una opción para agregar liquidez sin embargo yo les voy a enseñar de la forma tradicional con plataformas descentralizadas como pancakeswap pancakeswap.finance que es una dap una aplicación descentralizada que trabaja con binance aquí debemos conectarnos a nuestra billetera metamask se conectó correcto y nos vamos a la parte de trade y lo que tenemos que hacer es un pool de inversión o sea agregar liquidez ustedes se imaginen que estos 7 mil 800 millones de tokens deben tener una piscina que los respalde de liquidez un pool y esa liquidez es el dinero que nosotros ingresamos y con el cual se va a crear el precio de cada token ahora supongamos que nosotros agregamos 7 mil 800 millones de dólares si lo dividimos para los tokens que hay obviamente cada token valdría un dólar y simplemente lo que tendríamos que hacer es darle aquí en agregar liquidez debemos obviamente tener nosotros nuestro contrato aquí lo pegamos al contrato del token que acabamos de crear y aquí me sale pachamama para importar lo importo me dice que cualquiera puede crear tokens que tenga cuidado comprendo importar y con qué otro par lo vamos a hacer ahora supongamos que esto lo quiero relacionar en dólares y el otro par lo pongo en vez de BNB le pongo BUSD si yo pongo a la venta un millón de tokens y le pongo 76 dólares que tengo disponibles cuatro ceros a la derecha y 76 BUSD por cada PCH entonces yo pongo un pool de 76 BUSD 76 dólares lo divido para un millón y básicamente así es como se crea el precio como pueden ver le doy enable BUSD confirmo aquí en la metamask confirmar un gas de 10 centavos y se empieza a crear nuestro pool de inversión agregamos liquidez a esta piscina que es la que le da el precio a cada token transacción confirmada pancakeswap nos dice que se ha aprobado el BUSD del mismo modo enable PCH confirmar y listo hemos habilitado el BUSD y el PCH la pachamama transacción confirmada esperemos ahora pancakeswap también nos sale transacción confirmada de nuevo aquí vamos a habilitar el PCH otros 6 centavos confirmar y listo están confirmadas todas las transacciones simplemente le vamos a dar en supply nos dice que hemos creado el pool PCH BUSD depositamos un millón de PCH y 76 dólares de BUSD cada PCH valdrá 0.00007695 BUSD crear pool y supply confirmar esto me cuesta 19 centavos de BNB algo equivalente a 7.6 dólares confirmó y transacción enviada cierro y eso es todo acabo de crear mi pool de inversión con un millón de tokens y 76.9 dólares o BUSD de liquidez con esto he permitido que la gente ya pueda hacer sus transacciones y comprar estos tokens si yo me voy a la parte de swap y yo aquí tengo por ejemplo mis BUSD que ya no tengo nada ahora desde Binance yo me voy a enviar un poco de BUSD o tranquilamente podría hacer el swap aquí en pancakeswap pero yo quiero enviármelo desde Binance busco mi moneda BUSD le pongo en retiro with route me pego esta dirección de Metamask en la Binance Smart Chain ojo cuidado se confundan aquí selecciono la red por la red BSC B20 yes estoy seguro cuando quiero supongamos solo unos 10 dólares para el ejemplo retirar confirmar continuar código código y listo envío y ya está he enviado 10 BUSD a mi Metamask completar recuerden que Metamask es como tener dinero en el bolsillo y tener en Binance es como tener dinero en el banco aquí Binance tiene el control y aquí yo tengo el absoluto control esperamos que llegue aquí en esta parte si bajamos no sale procesando y veamos en Metamask si efectivamente ya están mis BUSD aquí tenemos 10 BUSD que este no sé por qué me ha parecido este es el antiguo creo porque en realidad estos son mis 10 BUSD entonces volvemos a pancakeswap aquí dice que yo tengo 10 BUSD que me alcanza para 114.757 PCH hacer el swap swap anyway y nos dice que este el precio impacto debe ser menor al 10% y que yo escriba aquí confirmar esto siempre sucede con los tokens nuevos le doy aceptar apruebo en la Metamask confirmar y listo transacción enviada cierro esperamos un momento y aquí sale que hemos recibido 114.000 PCH transacción confirmada vuelvo acá mi Metamask abro los PCH y aquí tengo que ya aumentó el número de mis PCH y por ende vemos que aumentó un poco el precio de cada uno de estos PCH y es así como se va creando el precio los tokens y es lo mismo para las criptomonedas si es que hasta aquí me entendieron todo esto estoy más que satisfecho y ya con eso ustedes aquí en la bcscscan podrían agregar ya la información para verificar este token para ello ustedes le dan aquí clic en este update y aquí me pide una serie de requisitos pero eso ya lo veremos en los siguientes tutoriales de cómo actualizar y verificar la información de los tokens así que eso era lo que les quería explicar en esta masterclass y les sirvió el contenido espero que se suscriban que eso es lo único que pedimos a cambio si quieren saber más a fondo el curso de cripto inversores para principiantes en la plataforma Udemy y aquí pueden ver ya en la blockchain como aparecen las transacciones el millón que se creó en el pool y luego los 114 mil que se compraron me despido y que tengan un excelente día